Hay una especie muy especial que quiero que conozcan, se llama Mesistogaste, presento, ella se llama Mesistogaste, es una hermosa hambrita, como la vemos, ven el tamaño de mi mano, es una especie de gran tamaño, es una especie que solamente habita en bosques vírgenes, bosques que tienen poca intervención. Para mí es un privilegio poder reportar esta especie aquí en Cañamotobomba, porque eso quiere decir que a pesar de la intervención humana sigue siendo un reservorio para especies tan complejas en todo su ciclo de vida como son las libélulas, especialmente esta especie. Aquí le vamos a dejar, es un tesoro muy valioso para nuestra región, vamos a verla volar, mira, este tamaño, es genial.